No, pues se le respeta, se respeta, ahorita todos quieren pelear con Saúl, ¿por qué? Porque es el que les va a hacer generar las mejores bolsas, pero así dicen todos, que no pelean por el dinero, que no es la bolsa y al final de cuentas es lo que estropea todos los planes. Sí, realmente Triple G llegó a... no es un secreto de que es un gran peleador, es un peleador peligroso. ¡Gracias por ver el video! O sea, si uno se pone a revisar el establo, como se dice, está Canelo, está Oscar Valdés, está Ryan García, está la Pantera Neri, está Frank Sánchez, está el Rey, independientemente de los logros con Canelo, ya como entrenador es un hombre muy completo, Edi. Sí, realmente estamos trabajando muy a gusto y me gusta mucho trabajar con los jóvenes que traen ganas de crecer, que traen disciplina, que traen más que nada ese feeling que se necesita para llegar a hacer algo en la vida. Entonces, pues estamos con un equipo, como dicen por allá, un establo muy completo y más que nada con mucha armonía. Hay una cosa muy interesante que decían con los grandes entrenadores, lea a Serreal Madrid, Barcelona, en el caso de Pep Guardiola, que cómo iba a lidiar con tantas estrellas. Y lo que me gusta es que prácticamente todos tus púgiles dicen lo siguiente, a Edi no le importa si es Canelo o es Rey Martínez o es el Panterita, a todo nos trata por parejo en la disciplina y eso me gusta. Sí, hay que tener disciplina y más que nada llevar como ejemplo, en este caso Saúl, que es el peleador que está llevando el estandarte de todos, ver qué es lo que lo llevó a estar ahí en el estrellato. Creo que han aprendido bastante de él y lo toman como un referente para llegar hasta donde está él. Y como te digo, hemos hecho una muy buena química todos, llevamos muy buen compañerismo y entre todos están echando la mano. Cuando se dan las órdenes en un gimnasio son importantes porque tú como entrenador sabes a dónde los vas a llevar, desde Canelo hasta Frank Sánchez. Señores, a un lado los celulares es tiempo de entrenar, es una de tus indicaciones. Así es, con el que batallamos más es con el Oscar que ahí cada round está viendo ahí cambiando de canción y ahí se fija. Pues en tu minuto de descanso lo puedes hacer, pero no, pues todo es parte de, como dicen, es parte del show y estamos entrenando bastante a gusto todos, estamos en buena armonía y tenemos muy buenos planes. Tenemos que pase pronto todo esto para seguir echándole ganas. Eddie, eres un hombre que ve mucho boxeo y te puedo comparar a Spolstra, quien fue el campeón con los Miami Heat en básquetbol. Él, su mayor virtud era ver boxeo, perdón, en este caso básquetbol. Y dicen los que te conocen que has aprendido mucho, no solamente en la práctica, sino viendo boxeo. ¿Tú crees que es una de tus mayores virtudes el ser tan estudioso del deporte? Sin lugar a duda hay que estar estudiando a los mejores boxeadores que ha dado el boxeo de todas las razas, todos los estilos, los estilos de los japoneses, de los filipinos, los mexicanos, los afroamericanos, los europeos. Creo que de todo eso se puede sacar algo muy bueno. Más que nada me gusta, me gusta hacer mis anotaciones, me gusta estar estudiando peleadores de antaño, los peleadores que hay ahorita. Y más que nada la estás viendo las técnicas y es parte de lo que realmente a mí me llena del boxeo, me gusta estar aprendiendo y pues las cosas se han dado. Si pudieras escoger de todo el estilo de boxeo que ves en el mundo y decir, voy a escoger dos estilos de boxeo y los pongo en una licuadora para hacer el boxeo perfecto, ¿cuáles serían? El mexicano y el afroamericano creo que son las dos mejores escuelas que hay en el mundo del boxeo y si los hacemos en una licuadora salen puros campeones. O sea, digamos Sugar Ray Leonard y Julio César Chávez por decir algo. Sí, imagínate, Julio César Chávez con Leonard o Tommy Hens, por ejemplo, con Gilberto Román o algo así, o Mayweather con Chávez o Mayweather con Salvador Sánchez. Entonces creo que son las mejores escuelas para mí del boxeo. Hablando de algunas cuestiones, yo el tema de Canelo, para donde te hagas hoy en día es difícil porque te tiran por tirar. Sin embargo, la gente me criticaba porque en mi lista de los mejores peleadores de la historia de México no ponía Canelo. Corrígeme si estoy mal, yo no pongo a Canelo porque no se ha retirado. Yo no puedo juzgar la carrera de Canelo porque no se ha retirado. No sé si tu óptica sea la misma. Sí, es lo mismo. Yo creo que no puedes juzgar a alguien hasta que ya esté retirado. Saúl todavía le faltan algunos años para retirarse. Creo que él va en el camino para ser uno de los mejores boxeadores. ¿Por qué? Porque no todos los campeones que están dentro de los 10 mejores han ganado 4 campeonatos. Hay muchos que no les dieron el reconocimiento. No solo el CMB, sino la asociación de escritores, la OMB, la AMB del mejor boxeador del año. Entonces creo que reúne todos los requisitos para el día que se retire estar mínimo dentro de los 5 mejores del mundo, perdón, del este, de la historia del boxeo de México. Aún todavía no lo podemos juzgar. ¿Por qué? Porque tu carrera todavía está vigente. Hablando de reconocimientos, muy pocos entrenadores, Eddie, han logrado que la asociación de escritores de Norteamérica, que es algo que yo respeto enormemente, nombre a muchos entrenadores mexicanos, pero a ti ya te nombraron. O sea, ¿qué significa esto? Porque además eres muy chavo. O sea, no eres un entrenador viejo. Eres un entrenador muy joven, si bien con muchos años en boxeo, pero muy joven de edad. Sí, pues realmente es para mí un orgullo. Es una satisfacción que voy a llevar hasta el día que me muera de este logro que hice. Creo que me llegó a muy buena edad para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir buscando más títulos, más campeones, hacer las cosas bien, con más disciplina, con más orden y seguir adelante. Y más que nada dejar un aprendizaje en el boxeo, un legado y más que nada una escuela. Permíteme ir hablando de escuela ya al boxeo, porque sin duda, si Canelo es lo que es hoy, primero y principal seguramente porque Dios le regaló el don, segundo la disciplina enorme que tiene, pero ustedes son factor. Hablando ya de Canelo, y me encantan las declaraciones que ojalá pudiera repetir con nosotros en el boxeo de boxeo. Dijiste, si se da la tercera pelea con Triple G, que yo intuyo que se puede dar y que no está lejana, dijiste, lo vamos a noquear. Yo, primero y principal, creo que sin duda los dos llegan en distintos momentos. Canelo llega mucho mejor en cuanto a rivales, retos y momento boxístico. Creo que es posible. Pero tú dijiste, vamos a noquear a Triple G. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos, Saúl, de una pelea a otra, está avanzando bastante. En la primera pelea con Triple G, dimos una pelea, en la segunda dimos otra, la ganamos. Entonces, en una tercera pelea, Saúl es de los peleadores que todavía aprenden más de una pelea a otra. Entonces, yo creo que tenemos todas las herramientas. Es más joven, es más fuerte. Está pasando por mejor momento y creo que tiene todas las herramientas, todas las armas para noquearlo. ¿Por qué? Porque el estilo de Triple G también se presta para eso. Estarías de acuerdo, hice una mesa de debate con varios analistas de boxeo que yo respeto, porque hay algunos que otro, perdón la palabra, unos de otro cabrón, que yo los veo que no saben de boxeo. No, perdón, tú sabes cómo soy. Y que además no se han puesto guantes ni para el frío, ¿no? Sí, así es. Pero algunos que entendemos un poco el boxeo, consideramos que Canelo todavía no ha llegado a su máximo nivel boxístico y Triple G ya tocó ese nivel. Sí, realmente Triple G llegó a... No es un secreto de que es un gran peleador, es un peleador peligroso en todos los rounds, pero ya 38 años ya no es lo mismo cuando tienes 30 o cuando tienes 32. Él realmente tuvo su mejor nivel y su mejor momento hace 4 o 5 años. Sigue vigente, ¿por qué? Porque es un peleador disciplinado, es un peleador muy disciplinado. Entonces no lo podemos descartar tampoco de que ya está acabado por ningún motivo. Lleva nada más una pelea perdida. No le fue muy bien en la última, alcanzó a ganar, pero creo que todavía le quedan 3 o 4 peleas. Algunos anti Canelo, y qué bueno que haya porque finalmente ladran porque algo pasa. Dicen y llegan a comparar que Steve Rolls era del mismo tamaño o del mismo peligro que Jacobs. ¿Explícales por favor tú que conoces de boxeo la diferencia entre un Steve Rolls que nunca había peleado 12 rounds y un Jacobs que ya había sido campeón del mundo y había enfrentado lo mejor de su categoría? No, como tú lo has dicho, pues son gente que no tiene el conocimiento mínimo de lo que es un boxeador o los niveles. Jacobs es un tremendo peleador. Para mí es uno de los mejores 160 que haya subido a las 168. Creo que ha peleado con muchos muy buenos peleadores, ha dado grandes peleas. Entonces creo que no hay ninguna razón de comparar ese tipo de peleadores. Así es. Vamos, para finalizar con Canelo, quiero irme rápido, no quiero abusar de tu tiempo porque sé que estás con la familia, pero sí es una delicia conversar contigo, pero conversar de boxeo. El tema de Dimitri Vivol para Canelo. Ya entendimos que van a hacer quizá la pelea con Triple G, que buscarían noquearlo, pero por ahí salta Dimitri Vivol. Me gusta cómo salta, Eddie. Salta muy respetuoso diciendo, yo bajo de categoría, no me voy a poner mis mollos para la lana, que es un problema también para Saúl. Todo el mundo quiere jalar billete a como dé lugar y la cosa no es así. Pero ¿cómo ves esa con Vivol? Lo reta, pero lo reta de manera muy caballerosa. No, pues se le respeta, se respeta. Ahorita todos quieren pelear con Saúl. ¿Por qué? Porque es el que les va a hacer generar las mejores bolsas. Pero así dicen todos, que no pelean por el dinero, que no es la bolsa. Y al final de cuentas es lo que estropea todos los planes. Creo que Vivol es un tremendo peleador, ha dado muchas, muy buenas peleas. Y si baja, pues que baje la categoría que en la que nosotros estamos peleando. Es uno para pelear con cualquiera. Ya lo demostramos, subimos dos divisiones para pelear con Kovalev, que era un tremendo peleador. Entonces, si baja Vivol, pues bienvenido. Aquí le hacemos espacio. Hay una cuestión muy interesante, y no quiero ni siquiera revelar alguna cosa que platicamos de manera desenfadada. Tú y yo un día, pero Canelo, para que la gente conozca el carácter que tiene Canelo, está dispuesto a enfrentar al que sea, y la gente no lo entiende así. Lo que pasa es que las negociaciones atoran mucho el deseo del peleador, ¿no? Sí, así es, pues es un peleador que ha ganado cuatro títulos. Creo que no le queda el mote de que le está corriendo a algún boxeador. Nosotros estamos para pelear con cualquiera. Y como les he dicho siempre, no nada más es entrenar, también es administración. Si Saúl ha llegado también ahí es por su disciplina, y porque tiene una carrera muy buena administrada. Hemos peleado con lo mejor en la ciento sesenta, en la ciento cincuenta y cuatro, en la ciento sesenta, en la sesenta y ocho. Entonces vamos a buscar los mejores retos. Si Vol nos implica un buen reto, pues vamos a ir por él y vamos a ir por el que se ponga enfrente, siempre y cuando reúna los retos que nosotros queremos conseguir. Dijiste, todos quieren pelear con Canelo, y Benavides es otro que se apunta junto con su papá. Pero son retos sabrosos, porque dicen, tenemos con qué ganarle, pero lo pedimos el reto de manera respectiva. Ellos entienden que el lado A del boxeo es Canelo. Así es, nosotros somos el lado A. En su momento, cuando estaba Mayweather, cuando estaba Opaquiao, todos quieren pelear con él. ¿Por qué? Porque les va a generar buen lugar en la bolsa. Nosotros, como te digo, estamos pasando por un buen momento. Nosotros no tenemos, no le corremos a nadie. Nosotros estamos dispuestos a pelear con el que sea, pero también deben entender que esto es tema de promoción, es tema de plataformas, y entonces nosotros estamos listos para lo que venga. Y también sería una muy buena pelea con Benavides, con Vibol, con Smith, hay muchísimos. Canelo no siempre fue, y ahí están tus chavos, que es sabroso, porque por aquí anda también mi familia, y eso es lo que me encanta de estas entrevistas. Disfrutar a la familia, que es lo importante, que es lo más sabroso. Hace rato platicaba con Rey Martínez, andaba en su camionete echándose su gatorade, ya sabes, desenfadados, dice que se disfruta más una charla, sí, Eddy. Y te quiero decir, adelante, por favor, si quieres ahí. Estamos en casa, caramba. Sí, aquí estamos. Eso. Yo te quiero una cosa muy interesante, y te quiero rogar que lo expliques, porque yo lo que trato es primero que el mexicano se apoye, pero también que entiendan el boxeo. Porque no es lo mismo un güey que ve en una silla con dos cervezas una pelea, y se cree experto a alguien que ha seguido el boxeo. ¿Cuántas veces Canelo tuvo que bajarse literalmente los chones en peleas, cuando él era el lado B? Por ejemplo, la de Mayweather, por ejemplo, la de Cotto. Platícanos algunas cuestiones para que la gente entienda que Canelo pasó ese proceso. Lo que pasa es que a veces mucha gente no entiende que el boxeo no nada más es entrenar, es pelear, es administrar. Cuando tú sabes administrar a tu peleador, por eso hay premios al manager del año, al promotor del año, al entrenador del año. Entonces, el entrenador hace su labor, el manejador hace su labor, el promotor su labor. En este caso, Floyd Mayweather, muchas de sus peleas, ¿por qué? Porque era subir divisiones siempre hacia Cash Way. Él tenía quien lo representara, entonces ya es la labor del manager, en este caso de Cotto, cuando peleó con nosotros, cuando peleó con Maidana, cuando peleó con este Guerrero, cuando peleó con todos, de aceptar o no aceptar las peleas. Nosotros realmente hemos hecho algunos, algunos de este Cash Way. ¿Por qué? Porque hemos subido dos divisiones y al final de cuentas, siempre a la hora de la pelea nos han llevado, nos han llevado ventaja. Lo que no entiende a veces la gente es que Saúl es un peleador pequeño para las divisiones en las que está peleando y aún así se sube al ring y los noquea. Eso es lo que a veces no entiende la gente y como te digo, también es cuestión de administrar una carrera, no nada más de subirse al ring a pelear. Exactamente. ¿Qué tanto tuvieron que sacrificar con Cotto? Es un tema bien medular que me gustaría que platicaras. Todo lo que sacrificaron con Cotto para pelear con él. Sí, pues sacrificamos también dinero, sacrificamos el peso, sacrificamos también una rehidratada. Entonces hay muchas cosas que la gente no sabe, que también nos tuvimos que pasar por ellas. Nosotros no hemos hecho ningún catchway y hemos hecho a veces cláusulas de rehidratación. ¿Por qué? Porque no vamos a subirnos aún con un peleador que nos lleva dos divisiones a que nos lleve 20 kilos a la hora de la pelea. Eso es imposible. Entonces para eso es todo los manejos administrativos que debe de tener y la sagacidad que debe de tener un manejador. ¿Para qué? Para cuidar a su boxeador. Que eso es válido en todos los aspectos, en todos los deportes. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera manejadores. Entonces ¿para qué quieres un manejador si te va a poner a pelear con un tipo que te lleva 10, 15 kilos o si vas a empezar a dar ventajas? Te tienen que cuidar en el aspecto de las peleas. Te tienen que cuidar también cuando debas de pelear con un rival o cuando no te convenga pelear, ya sea por dinero o porque sea que no estés en el momento para pelear con ese boxeador. Así se llevan las carreras en el boxeo. Yo he que llevarlas meticulosamente, así como han sido todas las carreras de los grandes boxeadores como de La Hoya, como Leonard, como Chávez. Todos los boxeadores llevaron una carrera trabajada con pincitas y al final de cuentas fueron unas leyendas. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Para ir cerrando y no abusar de tu tiempo, te quiero rogar así muy sencillo que cuando te menciono un nombre tú me describas como boxeador. Oscar Valdés, de tu establo. Un peleador muy disciplinado, muy obediente y más que nada con un gran corazón. Ryan García. Un peleador extrovertido, muy disciplinado también y con tremendo talento y carisma. Hago un paréntesis con él porque se quiere comer al mundo, quiere matar a todos en el boxeo. Sí, es el proceso que vive todo peleador o todo deportista con falta de experiencia que a veces se quieren comer al mundo de un bocado. Entonces esto es poco a poco. Para eso te entra el manejador, el entrenador. ¿Para qué? Para aterrizarlos y lanzarlos realmente cuando deban de lanzarlos. No nada más dejarlos. Si vas a dejar que el peleador haga lo que quiera, pues entonces ¿para qué te quieren? Hablemos de la Pantera, Nevi. Un peleador con muchas cualidades, es muy fuerte para la división. Le falta disciplina, claro. No es un secreto que yo tenga que guardar. Es un muchacho muy alegre, muy buen muchacho, pero hay que trabajar fuerte con él en la mentalidad y en la disciplina más que nada. ¿El Rey Martínez? Pues, ¿qué te puedo decir del Rey Martínez? Es un chavo muy extrovertido, muy cotorreador ahí de todo Zacarriza. Siempre está contento, con muchas ganas de salir adelante. Realmente me siento muy orgulloso de representarlo como manejador. Entonces, es un muchacho que se ha ganado todo en base a madrazos, como dicen. Totalmente. ¿Frank Sánchez? Un peleador muy ordenado también, que viene de batallar bastante. Se vino ya de la isla batallando bastante. Un muchacho con mucha disciplina, con mucho talento y sin duda alguna, si ajustamos algunas cosas en cuanto a peso, tiene muchas posibilidades de ser el primer campeón cubano que dé el boxeo. Te voy a rogar, Medes, tu histórico top five, los cinco mejores peleadores de la historia, por favor, de México, en el gusto de Edi Reynoso. Pues, realmente para mí hay muchísimos boxeadores que sería faltarles al respeto. está Julio César Chávez, él está Salvador Sánchez, está Miguel Canto, está Gilberto Román, Ricardo López, el Puebla Solivares, Lupe Pintor, Zamora. Hay un peleador que la verdad es de mis favoritos que no llegó a campeón mundial que se llama José Medel que peleó con todos y que para mi gusto la segunda pelea con este, con Flash, ¿cómo se llamaba este? Japonesito, con Kunía, con Fighting Harada, se la robaron muy feamente, entonces no pudo ser campeón mundial, entonces, como esas historias hay varias que son peleadores que tuvieron mucha clase, mucha técnica, pero que no llegaron a campeones mundiales, entonces, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, ya de esta época, Eric Morales, Jorge Arce, también un tremendo peleador en las categorías chicas, el Cochulito Montiel también hizo una gran carrera, entonces, pues estamos llenos realmente de que cinco, me faltarían dedos para nombrar los cinco mejores, pero lo que sí te digo es que Saúl ya está en esa lista. Sí, totalmente, está entre los mejores peleadores. Permíteme cerrar con esto, Edi, agradeciendo enormemente tu tiempo y tu estatura de caballero, yo hacía un divideo en donde la gente te pega, te dicen que eres un mamón, que eres un sobrado y los que te conocemos, es que la neta sabemos que eres de otro estilo, muy sobrio, Edi, porque se vale ser serio, yo también soy muy serio a veces, pero tienes un gran corazón y quiero que la gente sepa eso, no porque, aunque la gente diga, no, que a mí me paga el equipo de Canelo y la chingada que me mantienen. No, nada de eso, no, lo que pasa es que, lo que pasa es que soy una persona un poco introvertida, no entro en confianza mucho con la gente, incluso hay unos reportes que me dicen que tengo que sonreír un poco más, pero así es mi carácter, pero no, a mí si me pide una foto una persona, o bien sea yo se las doy, en el gimnasio siempre está abierto a la hora que quieran para todos los periodistas, nada más que así tengo la cara, pues tengo la cara, como dicen, tengo cara de perro, pero no nada de eso. Yo también tengo cara de guarura. Cierro con esto, señorón, y con el abrazo por cobrar, que algún día espero cobrar. ¿Cómo quisieras que cuando se acabe el momento de estar en activo, seguramente ha sido otras cosas, pero que digas, ya hoy dejo ese entrenador, ¿cómo te gustaría que se recordara el nombre de Eddie Reynoso? Pues como una institución boxística, así como ha sido el señor este, Ignacio Beristain, el señor Amilcar Brusa, este, el Cuyo Hernández, que sea de los mejores entrenadores que ha dado México y sobre todo que deje una escuela, no nada más que deje fama, porque pues la fama se va, que deje escuela y que más que nada que deje un prestigio y una, y una, y un camino a seguir, un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. Mensaje a la gente, figura, si eres tan amable y así te digo con mucho cariño, figura. Pues que pronto nos vemos por allá, ojalá y este, se pase toda esta contingencia rápido para seguir trabajando, para seguir entrenando y seguir peleando y pues por lo pronto ahorita a la gente que le guste el box, que se ponga a ver peleas de los peleadores antaños, de los mexicanos, de, de, de todo la, de todo tipo de boxeo y que no salgan, que se queden en la casa para salir más rápido de esto. Te aprecio mucho tu tiempo, figura, gracias de todo corazón, ya sabes que, que se te quiere, se te quiere bien, Igualmente, cuídese mucho y ahí estamos hablando y saludos a su esposa. De tu parte, y saludos a la familia y recuerda, no boxing, no live, eh. Y no puedes jugar boxeo. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo. ¡Gracias!